Mesero brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Algún día andaras herido y verás lo que se siente Ayer me dijo en la cara, algo que no se me olvidaba Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada, por eso ando en la vencida Tú que consecuencias a tanto borracho, amigo mesero Quiero que le digas, si voy y me humillo de plazo a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo puedo contarme mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!